Con una extraordinaria respuesta de corredores se llevó a cabo este domingo por la mañana la carrera ESI 2016 misma que tuvo un gran colorido y un inmejorable ambiente en donde además se pudo observar a padres e hijos corriendo en este día del padre, siendo una carrera muy atractiva. El recorrido abarcó calles y avenidas aledañas al colegio Andes en Lomas en donde una gran cantidad de niños y jóvenes pintaron de naranja el recorrido trazado en diversas distancias. Estos fueron los resultados. En la convivencia 2K femenil Paulina Correa se llevó el primer lugar, seguida de Daniel Alcalde y Paulina Gómez fue tercera. En la varonil Mateo Guerra fue el primer lugar, seguido de Manolo Martínez y el tercer puesto correspondió a Rodrigo Padilla. En 5K femenil la ganadora fue Cecilia Alterete con 19.06, el segundo puesto fue para Daniel Navarro con 19.11 y Angélica Rincón con 19.41 fue tercera. En la varonil Edgar Guerrero con 17.29 se adjudicó el primer puesto, Manuel Valleja el segundo y Miguel Sánchez la tercera posición. En 10K varonil Javier Francisco Hernández fue el mandamás con 33.12, seguido de Carlos Alberto Macías con 35.49 y José Ubaldo Fuente con 36.13. En la femenil Graciela Jiménez con 44.51 dominó. Como segunda Judith Galarza llegó con 47.15 y el tercer lugar correspondió a Patricia Aguilar con 47.29. Para Plano Deportivo y Turiel Pérez. Para Plano Deportivo.